Buenos días, mi nombre es Esteban y soy mentor de Aprender Programando 5.0 y en este momento les voy a hablar acerca de las aplicaciones móviles. Habitualmente nosotros usamos aplicaciones móviles todo el tiempo. Cada vez que agarramos el teléfono en realidad no nos damos cuenta y estamos entrando a un sitio web o usando una app que descargamos de algún sitio. Y lo cierto es que hay tres tipos grandes de aplicaciones móviles. Está bueno saber cuáles son porque de esa manera podemos pensar si queremos justamente desarrollar alguno de esos tres tipos y en qué momento conviene uno, en qué momento conviene otro. Así que acá tenemos una visión general de estos tres grandes tipos de aplicaciones móviles. Las web apps, como vemos acá, están compuestas de HTML, Javascript y, ¿qué dice acá? Internet. ¿Qué es eso? Bueno, lo que dice ahí es que es necesario tener internet para poder utilizarla. Si a qué me refiero con web app, cada vez que nos metemos en un sitio, ese sitio, si está bien diseñado, se va a adaptar de un formato predestinado a una computadora de escritorio con una disposición horizontal a un formato móvil en el teléfono. Esto es una web app. Es un sitio web adaptado justamente a un dispositivo móvil o un dispositivo con otro formato, no necesariamente móvil. Ahora, es interesante porque si nosotros aprendemos desarrollo web justamente en Aprende Programando, vamos a poder utilizar herramientas como Bootstrap que nos van a permitir desarrollar este tipo de cuestiones. O sea, un sitio web que se transforma casi en su totalidad y se convierte en una aplicación móvil. Ahora, ¿tiene todas las funcionalidades que tienen el resto de las aplicaciones? Las híbridas y las nativas? No. Pero es mucho más fácil, más rápido y más dinámico de construir una aplicación del tipo web que el resto. Vamos a ver qué son las demás. Las aplicaciones del tipo híbridas tienen un par de componentes más. Fíjense que hay una semejanza interesante entre la híbrida y la web app. También contiene HTML, JavaScript, pero tiene algo llamado WebView y algo dice plugin, carcasa nativa. ¿Qué es todo esto? Bueno, la aplicación híbrida no es más que una aplicación del tipo web encapsulada de forma a la que nosotros podamos descargarla de un sitio como un Play Store o un App Store. Y por último, las nativas. Las nativas son las más potentes, son las más pesadas también, pero son aquellas que utilizan el hardware de nuestro teléfono al máximo. Un ejemplo claro, los juegos. Los juegos necesitan acceder a todo el hardware del teléfono y no funcionan en todos los teléfonos. Recuerden el Fortnite Mobile o el del portable, funciona en pocos teléfonos. Y eso es porque requiere extraer justamente todo ese poder que tienen los teléfonos de procesamiento. En cambio, las híbridas y las web apps funcionan en todos los teléfonos casi de la misma manera, porque el consumo de recursos es mínimo. La mayor cantidad de recursos se destina justamente a mostrar contenido, no a procesar datos muy complejos. Ahora, vamos a empezar a conocer lo que son las aplicaciones nativas, híbridas y web en cuanto a sus ventajas y desventajas. Cada tipo de aplicación tiene un punto débil y tiene justamente un punto fuerte. Todas estas aplicaciones tienen que estar desarrolladas con una interfaz de usuario que sea intuitiva para el usuario. ¿A qué me refiero con esto? No tenemos que dar muchas vueltas al momento de poder encontrar la funcionalidad de la aplicación. Tenemos que ser concisos, breves y minimalistas al momento de justamente desarrollar una interfaz de usuario. Por otro lado, tenemos que tratar de pensar en las convenciones, ¿no? Tratar de ubicar el menú y los botones en los lugares en donde habitualmente solemos encontrarlos. No tenemos que marear al usuario. El usuario está muy poco tiempo frente a la app y si no la entiende, la desinstala y la deja. Entonces, vamos a ver un poco más cuáles son estas diferencias, ¿no? Las que se encuentran entre estos 3 tipos de apps. Puntualmente, las apps nativas, como dijimos recién, son las que obtienen el mejor rendimiento. Son las que nos permiten comunicarnos con el hardware. Y acá vemos un ejemplo. Nos permite obtener notificaciones push. ¿Qué es esto de las notificaciones push? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación que utilizamos para correr y queremos establecer un día como el día en el que salimos a correr, podemos establecer esa fecha y el mismo calendario del teléfono nos va a avisar. Eso es porque la app puede comunicarse con las otras apps del teléfono. Puede utilizar el GPS, puede utilizar la brújula y demás. Eso es porque es una aplicación nativa. Eso es porque, aparte, aquellos que la desarrollaron pensaron en el hardware, en la parte física que tiene ese teléfono y desarrollaron una aplicación especial para ese teléfono. Es decir, que una aplicación nativa para Android no va a funcionar nunca en iPhone, por ejemplo, y viceversa. Ahora, ¿cuál es la contra? Bueno, el costo de inversión y de desarrollo es mucho mayor porque vos tenés que crear una aplicación específica para cada arquitectura. Eso hace que sea mucho más caro y te lleve mucho más tiempo. Ahora el resultado es mucho mejor. En general es mucho mejor. Por otro lado, se utilizan otros lenguajes de programación distintos a los que usamos en las aplicaciones híbridas. Ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de las híbridas y de la web, lo cierto es que es muy, pero muy sencillo desarrollarlas. Lo único que tenemos que tener es conocimiento del desarrollo de sitios web. Y en base a eso, después vamos a atravesar un proceso de encapsulamiento. Las vamos a convertir justamente en aplicaciones casi convencionales. Ahora, la contra está en que las funciones que tienen son bastante limitadas. Son aplicaciones que están pensadas más que nada para una interacción moderada y para mostrar contenido más que nada. Como vemos acá en el sector en el que dice funciones limitadas, se refiere a que justamente no podemos comunicarnos con todo el hardware del teléfono. Es decir, no vamos a poder usar seguramente la cámara, el GPS. Vamos a poder usar la posición, pero no el GPS de manera dinámica. Y un par de cosas más que vamos a estar limitados en cuanto justamente al acceso. Por otro lado, es mucho más económico desarrollarlos, como les comenté antes, porque podemos desarrollar una web y adaptarla con facilidad justamente a que se vea como una app. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que los idiomas y los lenguajes de programación que se usan, como dijimos antes, son distintos para un caso que para el otro. Es decir, si vamos a desarrollar aplicaciones híbridas, aplicaciones de tipo web, necesitamos conocer o dominar Javascript, HTML y CSS. Por otro lado, cuando vamos a desarrollar aplicaciones nativas, tenemos que comunicarnos con el hardware directamente, tenemos que apelar a lenguajes como Java, Kotlin y Swift. Tengan en cuenta siempre que Javascript y Java no son lo mismo, tienen nombres parecidos, pero no son lo mismo. Ahora vamos a indagar un poquito más en lo que es una aplicación del tipo web. Este tipo de aplicaciones son, en general, sitios web del tipo responsive. Esto significa que son sitios que se adaptan a la geometría del dispositivo en el que lo estamos viendo. Si los vemos en una computadora de escritorio, los vamos a ver desplegados de manera horizontal. Si los vemos en un dispositivo del tipo móvil, los vamos a ver desplegados justamente en forma vertical. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos ver eso y a dónde podemos recurrir justamente para tener herramientas que nos ayuden a desarrollar este tipo de cuestiones. Para crear una web app, es casi esencial utilizar un framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo. Cuando ustedes aprendan a desarrollar contenido en HTML y CSS para crear una página web, van a aprender también a utilizar frameworks. El más conocido de ellos quizás sea Bootstrap, pero todos estos son tranquilamente utilizables para crear un contenido así. En este momento lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a la página directamente de Bootstrap y vamos a ver puntualmente cómo funciona esto. Estamos dentro de Bootstrap y lo que vemos acá es una web. Esta web nos permite nosotros tener los componentes necesarios para crear un sitio del tipo responsive, o sea, que se adapte. Vamos a usar la misma web de Bootstrap para ver cómo funciona esto. Fíjense en esto. Acá lo que tenemos arriba es una barra de herramientas. Esa barra de herramientas cuenta con 6 ítems. Un botón de download, de descarga, y un contenido compuesto por una imagen, un título y una descripción junto con 2 botones de tamaño pequeño o mediano. ¿Qué pasaría si yo simulara esto en un teléfono? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un teléfono acá. Vamos a entrar a los 3 puntitos que están arriba a la derecha en Chrome. Vamos a más herramientas. Vamos a donde dice herramientas de desarrollador. Y vamos a cambiar la forma en la que vamos a ver esto haciendo un clic en elementos y después en este ícono que está acá. De esta manera podemos simular un teléfono. Fíjense lo que pasó. El contenido cambió de forma dinámica. Yo voy a extender o expandir el tamaño de este dispositivo virtual y preste atención a este sector. La barra de herramientas ya no está más. Sigo expandiéndolo y de golpe aparece. Esta imagen se ve mucho más pequeña que como la vimos antes. Sigo expandiéndola y la voy a ver más grande. Este comportamiento es el famoso comportamiento responsive. O sea, responde a las dimensiones del dispositivo huésped. Lo voy a empujar un poco más. Y fíjense lo que pasa también. El contenido se dispone de forma vertical. Cada elemento encima del otro. El menú se esconde acá, debajo de las 3 liñitas que denominamos menú sándwich o menú hamburguesa. Fíjense. ¿Ven? Ahora yo me puedo desplazar y ver el contenido de la web, que es el mismo que vimos antes, pero dispuesto de una forma distinta. Recuerden que estos dos botones estaban en un tamaño mucho más pequeño. ¿Por qué es esto? Porque cuando estamos en la calle, estamos en el bondi, estamos haciendo un montón de cosas, tenemos que controlar nuestro teléfono no con el mouse, sino con los 5 dedos que tenemos en la mano y a veces con una sola mano. Entonces, tenemos que pensar en una interfaz de usuario que sea agradable justamente para el usuario que va a utilizar nuestra aplicación. Así que, utilizando estos frameworks, como les dije antes, van a poder tranquilamente crear contenido visible desde un teléfono de manera profesional. Ahora vamos a volver justamente a las diferencias y a las características que tienen justamente estos dispositivos. Como les comenté antes, pueden utilizar cualquiera de estos frameworks para crear una aplicación del tipo web. Ahora vamos a pensar en las aplicaciones híbridas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una híbrida y una aplicación del tipo web? Bueno, esencialmente que la aplicación del tipo web nosotros la vamos a buscar a una página. O sea, estamos viendo una en un sitio web y se ve como una aplicación. Pero tenemos que conectarnos a internet y visualizarla. El caso de la aplicación del tipo híbrida es una aplicación web que convertimos en una aplicación que se descarga desde un Play Store o un App Store, por ejemplo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo que hacemos es justamente encapsulamos el HTML, el CSS y el JavaScript dentro de un contenedor que posee un pequeño programita llamado WebView. ¿Qué es eso? Es como un navegador. De hecho, es algo así. Lo que hace es lanzar justamente esa página web encapsulada. Es como si pudiéramos ver una página web que grabamos antes y sin internet podemos tener acceso a ella. Pero esa aplicación va a tener un ícono, va a poder estar en el escritorio y se va a comportar de una manera muy parecida a una aplicación nativa. Ahora, el inconveniente que tienen es justamente que no tiene tanto control del hardware como una aplicación nativa. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para poder crear justamente una aplicación del tipo híbrida? Bueno, en este momento tenemos varias. Vamos a verlas. Una de ellas es Ionic Framework. Es un sistema que nos permite a nosotros, tomando HTML, CSS y JavaScript, empaquetar todo esto y generar una aplicación justamente para Android o para iOS, para iPhone. ¿Qué otras alternativas? Bueno, tenemos Vault Builder. Acá lo vemos. Es algo bastante sencillo dentro de todo. Si nosotros incluimos HTML, CSS y JavaScript y un certificado, que eso no es menor, vamos a poder generar un empaquetado para Android o para iPhone. Realmente es muy interesante. Es una plataforma que también tiene la posibilidad de que hagamos estas operatorias de manera gratuita. Y, por último, la madre de todos estos proyectos se llama Apache Córdoba. Apache Córdoba es un proyecto sin fines de lucro, de código abierto, que nos permite realizar esta operación también de manera sencilla, pero requiere varios pasos. Uno de los pasos es justamente descargar el Android Studio, pero podemos hacerlo sin ningún tipo de problemas. Ahora, tanto Ionic como Vault Builder están basados en Córdoba y tienen una interfaz muchísimo más agradable. Así que, como consejo, les digo que vengan por este lado. Primero inténtenlo con Vault Builder y con Ionic y después, si quieren, vayan a Córdoba, que es un poco, un poquito más difícil de configurar. Ahora vamos a volver justamente a nuestras aplicaciones y seguir hablando de ellas. Como les comenté antes, estos son los frameworks o las herramientas más importantes para crear aplicaciones híbridas. Y vamos a pasar ahora a conocer las aplicaciones nativas. La aplicación nativa está desarrollada específicamente para el sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante. Es decir, que aquel que piensa en Android va a desarrollar exclusivamente para Android y aquel que piensa en iOS lo va a hacer para iOS. Si lo haces y desarrollás para Android, vas a usar seguramente Java o Kotlin. Si desarrollás para iOS, tenés una variedad de lenguajes disponibles también, pero esencialmente vas a usar Swift. Así que lo interesante es ver ahora cómo podemos desarrollar una aplicación nativa o qué necesitamos justamente para hacerlo. Bueno, esencialmente necesitamos Android Studio. Lo vimos recién. Android Studio es un kit de desarrollo gratuito de Google y tenemos que tener conocimientos de Kotlin o de Java. Ahora, ¿qué es esto de Kotlin y de Java? Bueno, Kotlin y Java son dos lenguajes que nos permiten crear aplicaciones nativas. La diferencia principal radica en que Java es un lenguaje bastante más duro de aprender. O sea, es un lenguaje un poco más difícil. No es el lenguaje, desde mi punto de vista, recomendable para comenzar a aprender a programar. En cambio, Kotlin es un lenguaje moderno adquirido por Google hace unos años que realmente resuelve los mismos inconvenientes que resuelve Java con muchas menos líneas de código y de una manera bastante más intuitiva. Así que les recomiendo empezar por Kotlin. Por otro lado, el código que genera Kotlin y el código que generan Java es el mismo. Es exactamente el mismo. Es decir que son dos maneras o dos dialectos distintos que tenemos para poder hablar de exactamente lo mismo. Por último, vamos a tener un par de consideraciones finales. Tenemos que tener en cuenta para qué vamos a utilizar nuestra app. Si nosotros vamos a crear una aplicación que va a ser del tipo informativa, es decir, una app en la que nosotros vamos a mostrar información. Esta información puede cambiar y todo, pero vamos a mostrar información y vamos a tener poca interacción con el usuario. La interacción con el usuario va a ser en base a formularios, a que nos envíe datos, nosotros les devolvamos datos, podemos optar por una híbrida o una nativa. Ahora, si lo que queremos tener es un desempeño muy grande en lo que tiene que ver con el hardware, la animación, el 3D o aprovechar justamente los sensores que tienen los teléfonos. O sea, decidimos crear una aplicación que, por ejemplo, permite utilizar el acelerómetro para movilizar un elemento 3D. Ahí tenemos que decantarnos más por una aplicación del tipo nativa. Así que sepan que, de acuerdo a lo que ustedes quieran realizar, es lo que tienen que estudiar, lo que tienen que conocer. Por un lado, aplicaciones híbridas y nativas, HTML, CSS y JavaScript. Si lo que quieren hacer es desarrollar una aplicación nativa, vayan por el lado de Kotlin. Bueno, espero que les haya gustado y los esperamos en los cursos de Aprender Programando. ¡Gracias!